Muy buenas amigos, mira lo que traigo hoy para el canal. Xenoblade Chronicle X, la versión limitada. Mirad, vienen cajitas y vamos a ver que trae. Vamos a ver. La cajita es muy chula, viene con unos dibujitos que supongo yo que se dan igual que la caja que viene con el juego. Por aquí detrás, tiene unas indicaciones. A mí me ha llamado la atención que aquí pone que se puede jugar con teclado, no sé para qué será. Ya lo veremos en las instrucciones, así que vamos a abrir la caja. Vamos a ver que hay por aquí. No la he abierto antes, solamente me he asomado por aquí un poquito. Vale, dejamos la cajita por aquí. Y aquí tenemos el juego. Efectivamente, es exactamente igual que la caja de cartón. Lo único que nos viene es la especificación de los mandos y demás, no es que es diferente. Aquí veis, por aquí. Por aquí, por aquí. Y por delante. Vamos, la caja que os encontráis en cualquier supermercado o tienda especializada de videojuegos. Más cositas. Cajita, cajita metálica. Deluxe. Aquí veis, cajita metálica del juego. Este es el lateral y por detrás. Por dentro trae el hueco para el juego. Y para los manuales de instrucciones. Los dibujitos que trae. Como ya he dicho. Deluxe. Más cositas. Aquí trae un libreto negro. Pero trae aquí, serigrafiado, las letras de Chenoway y una X. Vamos a ver que trae. Es un artbook. Con imágenes del juego. Diseño de armas. Escenario. Diseño. Es muy chulo. Para que lo vean. Y en su compren. Ahora me enseño un poco. Como podéis ver. Creo que te verás. Aquí las armas. Desde un arma a una nave. Me pongo nervioso. ¿Veis? Está chulísimo. Con escenario. Aquí no sé si se verá. La serigrafía esta. Aquí de las letrillas. Bueno. ¿Qué más? Esto se supone. Según la caja. Está con un... Vale, vale, vale. Esto parece que es un mapa. Últimamente es un mapa. Con las zonas de juego. ¿Veis? Lo voy a dejar por aquí. Y esto de aquí creo que es un doble postre. Recordaros la habitación. Por aquí tenemos la imagen. Si lo voléis. Y por aquí tenemos una imagen de unos robots o unos mechas. Para los que entienden peleando. Bueno amigos. Pues esta versión merece bastante la pena. Yo la he comprado en Carrefour. Y me ha costado 59 euros. Que es lo que vale el juego. Edición normal. Por ejemplo en game. Esta edición en game vale 59. A mí esta me ha costado 59 en Carrefour. Cartagena. Y nada. Espero que os haya gustado. Dadle al like. Y suscribiros. Adiós.